El sentido de la vista La parte del organismo más afectada por la fatiga serán los órganos visuales, especialmente en conducción nocturna o en condiciones desfavorables. Es necesario ver bien. El conductor, tan pronto note deficiencias en la vista, debe de acudir al médico. Para poder conducir con seguridad, es necesario ver no sólo lo que está al frente, sino también lo que se tiene a los costados y por detrás. Se ha de tener en cuenta que la conducción nocturna es más peligrosa que la diurna debido a los motivos siguientes. Hace falta un tiempo de adaptación para que los ojos puedan acomodarse a la oscuridad. Es más difícil la percepción de los objetos y los obstáculos. El alumbrado de carretera ilumina una zona más larga pero más estrecha y el de cruce más ancha pero más corta. Podemos vernos afectados por deslumbramientos de las luces de los vehículos, aunque de día también se pueden producir por el sol al encontrarse en el horizonte. Si somos deslumbrados, actuaremos de la siguiente forma. No mirar de frente las luces de los vehículos que circulan en sentido contrario. Dirigir la vista al lado derecho de la calzada. Si el deslumbramiento se produce a través del espejo retrovisor interior, accionaremos el dispositivo antideslumbramiento del mismo o desplazar ligeramente la cabeza. Si es por el exterior, pondremos la mano frente a él o se puede cambiar levemente su orientación. Cuando el deslumbramiento se produce por el sol, hay que protegerse con los parasoles o con unas gafas oscuras. Si nos vemos afectados por un deslumbramiento tanto de día como de noche, reduciremos la velocidad lo necesario, llegando incluso a la detención, hasta recuperarse de los efectos del deslumbramiento.